Con una gran programación que busca impulsar la cultura y la vocación religiosa en el archipiélago, la gobernación invita a toda la comunidad a las actividades en el marco de la celebración de la Semana de la Espiritualidad. Durante esa semana venimos desarrollando la Semana de la Espiritualidad, desde el pasado lunes 26 de septiembre, y en el cual se han desarrollado diferentes actividades. Se inició por un foro donde se tomaban las iglesias o el sector religioso como constructor de paz. Y aparte de esto, hemos realizado actividades en los diferentes sectores de la isla, y esta noche y el viernes estaremos realizando un encuentro de coros a partir de las 5 de la tarde en el Cañón de Morgan, procederá el Cañón de Morgan, donde participarán los coros de las diferentes iglesias y denominaciones religiosas de la isla. Y el viernes 30 de septiembre se estará realizando un concierto de diferentes artistas de las iglesias de la isla en el sector de Miquima o sobre la peatonal. Entonces estamos invitando a toda la comunidad para que nos acompañe a estos eventos de cierre de la Semana de la Espiritualidad. Esta celebración reunirá a las diferentes religiones que se practican en San Andrés y Providencia con el propósito de fomentar la unión espiritual, reflexionar en torno a los diferentes acontecimientos a nivel internacional, nacional y local, conectarnos armónicamente con lo más profundo de uno mismo y alimentar el amor, la ética, la creatividad y la conciencia.